En esta serie les voy a enseñar cómo usar hierbas medicinales en la cocina. Hoy la estrella es la salvia. El sabor de la salvia es un poquito amargo y tiene un tono alocítrico. Se usa poquita porque es bastante fuerte su sabor. Me encanta cómo le va al tomate o jitomate, también a la berenjena, al betabel. Son cosas con las que me encantan. Hoy les voy a preparar justo una pasta que lleva berenjenas y lleva tomate. Para preparar la salsa voy a tomar los jitomates, les voy a quitar el centro y los voy a moler con un poquito de ajo en la licuadora. Enseguida voy a sofreír la salsa en un poco de aceite y voy a agregar mi ingrediente estrella, dos soquitas de salvia. La voy a dejar hervir unos 10 minutos. Ya que está lista, voy a sazonar con sal y pimienta. Enseguida voy a cortar mis berenjenas, las voy a salpimentar y sofreír un poco en un sartén. Lista la salsa, lista las berenjenas. Ahora vamos con la pasta. Suficiente a hervir. Hay de gozar, pongo la pasta y la dejo cocer nueve minutos. Escurro y listo. Aquí tenemos la salvia. La puedes tener en una maceta. Le gusta el calor, la luz. No necesariamente el sol tan directo, pero sí que le dé luz y calor. No la tienes que regar tanto. Un par de veces por semana, tres, si hace mucho calor. Se usa nada más para la infusión un par de hojitas por taza. Es bastante potente. Si te diste demasiado, te haces un tecito de salvia y te ayuda a estimular la bilis. También ayuda a combatir los gases. Y despierta el apetito para las personas que no tienen hambre. Que no es mi caso, por cierto. Una infusión de salvia tiene efectos sobre las hormonas femeninas. Es maravillosa para las personas que tienen los sudores de la menopausia. Te seca el sudor, dejas de estar como así, buscando un refrigerador para refrescarte. Buenísima. Por lo mismo que seca el sudor, no es recomendable para mujeres que están lactando. Porque te seca la leche. Seca todas las secreciones del cuerpo. Todo lo manda a través de la orina. Entonces también, si tienes problemas renales de riñón, no puedes tomar la salvia. Un uso casero maravilloso que tiene la salvia es sus hojitas secas, las metes en una bolsita, dentro de los cajones y evitas la polilla. Es un gran repelente. Es ansiolítico y antidepresivo también. Así es de que una tacita antes de dormir te ayuda a conciliar el sueño. La salvia es una maravilla. Siémbrala en tu huerta. Úsalo en tu cocina.